Bueno, de ayer yo solo recuerdo haber domado a un feroz tigre blanco como a un potro salvaje. Hugo, Hugo, eso no era un tigre. ¿Y Correa? ¿Que se dio un beso con un hombre? Por favor, Chávez, ¿qué vas a decir tú? Si tú confesaste que te hiciste amigo de Santos por interés, cuando me habías dicho que él era un bobo, un ladrón, un asesino. Un momento, a mí nadie me dice bobo.